Se vende esta finca con un terreno de 18 tareas. Está ubicada en la carretera Sabana Grande de Boyá, en Monte Plata. Con su título definitivo y deslindada, tiene una casa de campo de dos niveles. Cuenta con servicio de agua y electricidad. Tiene un buen acceso, cerca de la carretera asfaltada. Hay árboles frutales como limones agrios, aguacates, mangos, cocos, plátanos, yucas y muchas flores sembradas. A esta finca le cruza un bonito río en la parte de atrás y también tiene gazebo. Precio, 5 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!